Los agentes de la partida fronteriza del sector Tucson arrestaron a un miembro de la pandilla MS-13. Se trata de Misael Ramírez Benítez, de nacionalidad salvadoreña, detenido luego de ingresar ilegalmente a Estados Unidos con antecedentes de haber sido condenado en varios estados por delitos que van desde el asalto con arma de fuego hasta el robo con violencia.